¿Qué es lo que tienen que aprender? No podemos aprender a escribir, pero parece que algunos van más rápido, otros van más despacio, unos tienen más interés y más facilidad y otros les cuesta más, pero todos pueden. Y luego, lo que deben. Lo que deben tiene matices, porque lo que deben es interpretar. Y lo vamos a ver ahora. Vamos a coger una mesa de esas rojas y os vais a poner por cada mesa cuatro alrededor. Se quedó en nivel de asesor. Había pasado unos unos feitos, así que me bajó con muchas balas. Aquí tenemos clases, aquí tenemos un tocador. Y aquí tenemos así. Y aquí tenemos así. Es que si conseguimos hasta el final, nos lo van a ver. Bueno, gente, vamos a dejarlo aquí. Paramos ya. Sí, comestarios. Ya, ya, no os preocupes. Luego tuve una copia para casa. La primera pregunta es, ¿cómo os habéis sentido? ¿Cómo os habéis sentido? ¿Nas paves? ¿Habéis podido con la tarea? No. ¿Enterrar? No. ¿No te gusta la tarea? No. Era, es simplemente, era haceros una propuesta con cuestiones que en teoría deberíais de saber de la escuela, porque se supone que las hemos trabajado cuando nosotros estudiamos en la escuela, en un instituto en la universidad, en la escuela, es decir, cuando teníamos doce años o menos. Con la única pequeña trampa de que, bueno, no conocíais el texto, y que los dos son fragmentos. Que son pequeñas y grandes y grandes. El hecho de que sea un fragmento, ya rompe la primera norma de la lengua, que es que para que un proceso lingüístico sea útil tiene que ver con comunicación. Sin embargo, en la escuela, muchas veces hacemos cachitos con la lingüística. ¿Eh? Les decimos a vuestros niños, a los que primero, escríbeme una palabra. Y ya. O a los vuestros, venga, es que el Quijote es tan difícil que te voy a dar, nada, cuatro líneas. Pero es que con eso, no entendemos el conjunto de lo que nos hacía falta expresado, de lo que nos hacía falta entender. Es un primer problema. Luego, otra cuestión es que, los que tenéis el texto fácil para entendernos, hay varias preguntas que podéis resolver. Porque no hace falta entender el texto para resolverlas. Buscar tres verbos. Vale. Si sabiendo cómo funcionan los verbos, aunque no tengas ni idea de qué significan, los puedes buscar. Buscar tres adjetivos. Lo mismo. Buscar tres sustantivos. Lo que se puede hacer. Pero, ¿qué pasa cuando os pregunto sobre el significado del texto de las palabras? Exactamente. ¿Qué idea? ¿Vale? Entonces, es otra de las trampas que podemos hacer en la escuela. ¿Vale? Y que a veces pasa con nuestros hijos en primaria. Nosotros podemos hacer trampas para hacer parecer ante vosotros, padres, que vuestros hijos saben mogollón porque dominan una parte pequeña del lenguaje, que es los mecanismos. La metalingüística. ¿Cómo funciona el lenguaje? Entonces, tú le haces preguntas a posta, que sabes que el niño te va a responder. Porque no tiene ningún problema. Si siempre es igual. El equivalente en matemáticas sería dos más dos, cuatro. Vale, perfecto. Hasta ahí bien. Luego les pones un problema. Y antes te dicen, ¿es de suma o es de resta? ¿Léelo? No, pero si estamos acostumbrando que utilices solo la estrategia de cómo funciona el mecanismo. Y en lengua nos pasa lo mismo. Si es que estos niños podían aprender infantil, claro que puede, ningún problema. El mecanismo sí. Pero el resto de las funciones que son necesarias en el lenguaje, no. Y por eso vienen las cuatro primeras hojas que os he dado, que es el decreto de primaria. Es decir, ¿qué es lo que tienen que aprender? ¿Vale? Y ahora os voy a leer solo por encima un poquito. ¿Vale? No os voy a dar mucha paliza, lo prometo. ¿Nos vas a dar algo a solución de ver el caso? Venga, luego. Nos hemos quedado mucho de chaparro y ya sabemos que no hay algo. Simplemente bloques de contenido que dicen, mira, para el primer ciclo, es decir, seis años. Entonces, el primer bloque se llama escuchar, hablar y conversar. Ese es un objetivo de primero de primaria. Cuando parece que en lengua, en primero de primaria, tienen que leer, y leer, y leer, y punto. No. No. ¿Vale? El segundo es el que es leer y escribir, que son las dos caras de la moneda. Leer y escribir son dos procesos que son simultáneos, pero no son el mismo proceso. Llevan distintos ritmos. Aquí afortunadamente tenemos a los del tercero, que ya han vivido lo que a vosotros nos toca vivir para llegar al tercero. Entonces, pues saben, os podrán contar. Bueno, lo podéis contarles, ¿eh? Que os estresabais, no os estresabais, llevamos mis hijos todos igual, parece que no iban a aprender nunca. No hay problema. Es que claro, vamos a aprovechar que ya que lo habéis pasado, contarse los demás, porque que se lo cuente yo y dicen, vale, vale, sí, sí, ya te tenemos oído, se nos cuesta dormir todos los años. Pero es que ahora tengo un argumento mejor. Preguntarles a ellos, que ya lo han pasado, y ya sabéis lo que va a pasar después, ¿no? Y bueno, voy a seguir, porque ahora se muere de vergüenza y con la cámara delante se como que más. Voy a pasar al tercer bloque. El tercer bloque es Educación Literaria. Veréis que en las cuatro hojas que se ha dado, que simplemente la introducción, os habla de un aspecto muy importante, que es el plan. Que seguro que, a ver, me habéis oído mil veces a ver, y es una parte importante de la que hacemos con la biblioteca, que tiene dos vías. Simplemente el placer de leer por leer. Y otra parte, que es una parte pequeñita, que es una parte dentro de clase, que tiene que ver más con cómo funciona el lenguaje, más que con el lenguaje como una herramienta útil de comunicación, son los dichosos exámenes de los viernes. Que los de primero se los aprenden de memoria. Perfecto. Si no pasan nada. Si es simplemente un truquito para trabajar esa parte de la mecánica, para acercarles el lenguaje con una propuesta que puedan afrontar. ¿Qué sucede? Que una vez que ya saben que es lo que les pasa a gran parte de los de segundo y a todos los de tercero, no los vamos a dejar ahí. Porque entonces sería el coñazo del examen de los viernes, que me mandan a hacer lo mismo, serían como las tres primeras preguntas de vuestras propuestas. Si lo saben hacer, ¿para qué lo vamos a hacer? Para demostrarte que lo sé hacer esta semana y la semana que viene, efectivamente también lo sé hacer, y la siguiente también lo sé hacer, pues es muy tedioso. Entonces, le vamos cambiando el sentido. Unas veces se les pide que recomienden a los más pequeños, otras veces se les pedimos propuestas que están por encima de sus capacidades. Por ejemplo, el texto que os he puesto a vosotros, el de hacer el mapa semántico, un mapa conceptual lo puede hacer cualquiera. Si yo os digo, bueno, venga, hacerme la estructura del colegio, de las relaciones en el colegio, ¿vale? Mirad a ver cómo podéis relacionarnos unos con otros de manera que queden todos en un esquema. Os ponéis, lleváis un acuerdo y os va a costar relativamente poco. Es decir, la estructura está dominada y no hay ningún problema. O si os pido que lo hagáis, yo que sé, lo que trabajáis cada uno. Que me hagáis una relación del personal con el que normalmente os relacionáis, ¿vale? Sería relativamente fácil. Pero si os pongo un texto de historia casi, casi medieval, de otro país, que si bien lo entendéis porque está en vuestro idioma, los personajes no os dicen absolutamente nada, y encima es un texto tenso y lo explico por alguien que se rebotea en aquellos elementos que no tienen mayor importancia, pues, hombre, se convierte en una tortura, que sería algo parecido a lo que les puede pasar a vuestros hijos si nosotros les pedimos cosas que no les sirven para nada. Por eso, tenemos que ir dándole vueltas al asunto y encontrar truquitos para irles motivando poquito. Y el último bloque, que sería el conocimiento de la lengua y la conciencia metalingüística. Es decir, ahora sí, realmente todos aquellos procesos que sirven para poder aprender esa lengua y automatizarla. Y aquí vamos a cambiar. Miren, se está dando la pantalla, por favor. Miren, se está dando la pantalla, por favor. Dice, mamá, ¿es inglés? No lo puedo leer. Pero, sin embargo, cuando nosotros enseñamos a leer y a escribir, o como nosotros aprendimos a leer y a escribir, muchas veces haciendo cachitos ese lenguaje, sílaba, sílaba, letra, letra, mostrando una letra con otra, para luego decir que sabemos leer y escribir. De hecho, lo que se está haciendo ahora en infantil en otros coles. Entonces, ¿por qué hacemos eso si luego nosotros de adultos utilizamos esto? Es decir, si se supone que nosotros cuando aprendemos a leer y a escribir, utilizamos ese mecanismo de ir aprendiendo los cachitos pequeños para afrontarlo, luego hacer palabras, y así ya entendemos todo, cuando tenemos, no sé, siete años, ocho años, que ya hemos cogido ese truquito, ya sabríamos leer todo, ¿no? Alguiencita. Entonces, ¿qué es eso por lo que puede pasar? Yo creo que es porque no solamente es importante leer, sino saber qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Vale explicar después con otras palabras lo que acabas de leer? De hecho, en primaria hay una asignatura que se llama lectura comprensiva. Se supone que una hora tenemos que dedicarla a la lectura comprensiva. Y, ¿sí sabe leer? ¿Para qué vamos a dedicar una hora a la lectura comprensiva? Sí, pero debería ser imposible. Entonces, hay algo que realmente no está yendo tan rápido como para que luego tengamos que echar marcha atrás y decirles, para, 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 para. Mira a ver que estás leyendo, que no te estás enterando de nada. Tiene un poco que ver con lo que estabas, o con lo que has hecho tú aquí ahora. Es decir, con aprendernos las palabras de memoria. Es algo parecido. Mira, os voy a poner otro esquema. Tiene sus paños, pero yo creo que es útil para que organizamos en nuestra cabeza cómo podría ir todo este rollo de la lectura, la escritura, el habla, la escucha... Porque resulta que la Unión Europea dice que lo que es realmente importante es que los niños puedan hablar, puedan escuchar, puedan conversar, que no es un programa de lo mismo que hablar y que escuchar, puedan leer y puedan escribir. Esas cinco cosas. ¿Vale? Y si os dais cuenta, en esta propuesta teórica, se plantean las cuatro entradas. No entra la conversación. Porque es un esquema bastante esfuerzo. ¿Vale? Pero, digamos que aquí estaría lo que entra, bien a través de la lectura, o bien a través de la escucha, y aquí lo que sale, a través de la escritura o del habla. Y hay una serie de almacenes, para que sea sencillo que podamos ir llenando. Pero hay que llenarnos con muchas cosas. Porque resulta que si solo los llenamos con cómo se hacen esas palabras, es decir, cómo convertimos sonidos en letras, que sería esto, hay otras vías que no podemos usar. O si solo utilizamos cómo convertimos las letras que están escritas en cosas que suenan, no podemos usar esta. Y a pesar de que esta, en el dibujo parece que es más larga, no, es que es la más cortita. Estas son vías que lo que utilizan es los trocitos del lenguaje que usamos, en nuestro caso, letras, cuando hablamos, lo que más fuerza tiene son las sílabas, y los van uniendo para construir un todo. Por ejemplo, en inglés es muy útil cuando te piden que deletreas el spelling dichoso, porque lo que se dice no encaja en muchas ocasiones con lo que está escrito. Entonces dicen, vale, vale, te he entendido, pero dime cómo se escribe, dime en qué letras va. En español al ser un idioma casi transparente, es decir, que casi todas las letras que pronunciamos, casi todos los sonidos, tienen correspondencia con una letra, no es exacto, pero es bastante transparente, necesitamos menos ese spelling. Sin embargo, vuestros chicos, cuando están aprendiendo, sí necesitan esos truquitos, porque claro, es que tienen que hacer mucho trabajo, tienen que meter en el mismo bombo muchos elementos. Por un lado, los deseos, que esos llevan mucha energía, tenemos aquí unos cuantos padres que lo sabéis perfectamente porque son chicos muy nerviosos que lo expresan, que lo expresan y lo ves. Hay otros, que también son muy nerviosos y no lo expresan y lo ves, sino que son tan nerviosos que dicen, ¡plum! Me cierro. No, no. Porque los tímidos resulta que es que lo que dice la psicología es que tienen el nivel de tolerancia tan bajito, tan bajito, que enseguida llegan y dicen esto es demasiado para mí. Entonces, no es que sean tímidos, es que les sobrepasan. Son tan abiertos que se les va. Entonces, bueno, eso entraría en el primer cesto, que eso le sucede en cualquier actividad que le supone algo. El hecho de que metan el señor en el cesto, estupendo, porque les supone algo. Ayer, en la reunión de la semana pasada me preguntaba a una madre, no, mi niño de 16 años, ¿tú cuándo crees que cogerá el afecto por la lectura? Pues a ver si tiene suerte y se engancha con algún cómic o con algo y entonces lo retomará. Pero una vez perdido, ¡ay! Es complicado. Entonces, nuestro reto es, vale, que no pierdan. Luego viene un segundo ingrediente, que es, bien, depende de si estoy recibiendo o si estoy produciendo, ¿qué quiero decir y a quién o de quién recibo y por qué me importa? Vale, y lo meto. Y eso ya come otro cachito de energía. Imaginaos que es un caldero, ¿vale? Tenemos una olla express, de las pequeñas, cuatro litros, no más, entonces llevamos dos. Luego, vale, vamos a ver los mecanismos. Los mecanismos que necesitamos para ver cómo es el lenguaje y se utiliza. ¿Vale? Pueden ser sílabas, pueden ser letras, entonces, hay que meterlo. En primero eso, sería el equivalente al agua en la olla, es decir, nada, tres cuartas partes se lo ponen y no caben más. Y luego ya vienen los matices, la sal, la pimienta, los cuantos especies y demás, que es ortografía, caligrafía, un dibujito que la acompañe y cosas así, ¿vale? Pero que no son esenciales, porque estamos hablando de comunicación. Eso es, ¿pa' qué quede? Bien, en esa olla, cada vez que los termos mayores, necesitamos menos agua. Se conoce que ya somos capaces de comer de todo, entonces, necesitamos que quede menos caldosito. Y lo que hacemos es automatizar muchos procesos. Decía de la semana pasada, es como cuando se va a cambiar una bombilla. La mayor parte de vosotros va a comer una bombilla, cogeis una escalera, subís, cambia la bombilla y punto. ¿Qué sucede si en vez de cambiar la bombilla, tenéis una lámpara halógena que tiene fusibles dentro de la lámpara y tenéis también que cambiar los cebadores? Antes de coger la escalera y decididamente subir y cambiar la bombilla, decís, vale, vamos a ver, se ha roto, ¿por dónde se ha roto? ¿Qué tengo que hacer? Y planteáis los pasos. Eso es exactamente lo que hacen vuestros hijos con el lenguaje cuando están aprendiendo. Es decir, menos de segundo. Pensa en todos los pasitos que tienen que dar y luego los van ejecutando uno tras otro. Hay veces que hasta los verbalizan. Y los de tercero para arriba, muchos de los pasos ya los ventilan. Entonces, ¿en qué se centran? En los lujos. Ajustan la letra, les preocupa la onografía, les preocupa la caligrafía, les preocupa la coherencia y la cohesión mucho más, porque los de primero utilizan una coletilla que es inútil, que es el y, 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 y después, y después, querido reyes magos, quiero, una bicicleta y el juego de los no sé qué y una bolsa para los pasos y, 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 si tenemos la asista, ¿qué necesitamos? Pero bueno, en tercero ya dicen, bueno, he descubierto, como algunos hemos hecho, la poesía. Pues ya empiezan a escribirte cosas muy raras y dicen, es que es poesía. Bien, están jugando con el lenguaje, está fenomenal, pero, van dándole vueltas, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Espera. Algo que se ve muy fácil, la mayúscula y la minúscula. La mayúscula es la mayor tortura china que existe si quieres escribir mucho, porque es muy inventa. Cuando tú estudies con mayúscula pones una letra, otra letra, otra letra, otra letra, pero tiene una gran ventaja, que se ve muy bien. Entonces, si a ti, en tu olla, tienes tres cuartas partes de funcionamiento, lo que te interesa es que se vea una letra, otra letra, otra letra y otra letra, porque te preocupan esas letras. Y hasta que no dejan de preocuparte esas letras y te ocupa más el contexto, no es muy necesario cambiar a un tipo de letra mucho más útil, que es la enlazada o la script. La script es la minúscula que da suelta y la enlazada, pues la de los círculitos. Que no es tan alto, prácticamente. Sobre todo las chicas, no sé por qué, también son mucha manía. Los chicos estamos ahí y entonces leemos letra del médico aquí, realmente, y hacemos un turribus. Y luego viene un paso, que ya llegáis, porque en torno al cuarto o quinto sucede un hecho maravilloso que es que descubren que tienen su propia letra. Y entonces es un garimatías horroroso, incapaz de descifrar, que preferirías que se escribiesen como los de tercero. porque una de las características es que vamos a ajustarlo. Y cómo se ajusta la letra empieza a hacerse así. O sea, primero, sobre todo, va bajando, segundo está bastante ajustada, en tercero ya se pasan un poquito y va a seguir bajando. ¿Vale? Así que, buscad bien las gafas porque os va a tocar tamaño reducido. ¿Por qué? Porque cuanto más reducido, todo el mundo sabe que es más bonito porque los mayores escriben muy pequeños. Entonces hay que seguir muy pequeños. Pero bueno, hay una serie de hechos que nosotros tenemos la suerte los profes de saber qué van a pasar. Y entonces los podemos prever y podemos ayudarles a que pasen por ellos. Y vosotros, no, los podéis preguntar, vamos a decir, tranquilo, no pasa nada, son seis meses. O, bueno, va a ser un año porque se ha encontrado muy a gusto y no quiere cambiar. Pero no pasa nada porque vamos a pasar todos por ellos. Entonces, para bien o para mal hay una serie de etapas que todos vamos a ir pasando. Y lo único que hay que tener es paciencia para ir dándole paso uno a la otra. ¿Vale? Por ejemplo, una cuestión, vamos ahora a coger solo este cachito, ¿vale? El cachito del final, el cachito de la producción, que sé que es un tema que también te preocupa hasta. Más almacenes. Podemos hacer mil almacenes. De hecho, hay otros autores que dicen que esto es una solemne, todo no tiene, no vale para nada. Pero sí que es cierto que, bueno, para entender un poco cómo puede funcionar esto, ¿vale? Desde donde se encuentran las letras hasta terminar con habla, escritura mano o escritura máquina, para ella sería escritura ordenador, hay distintas vías y almacenes. Entonces, si nosotros utilizamos solo una única vía de expresión, lo que estamos haciendo es reducir las posibilidades de vuestros hijos de aprender. Pero si bien, eso estaríamos todos de acuerdo, la mala noticia es que vuestros hijos tienen una capacidad limitada de aprender por año y por curso. Entonces, no se puede todo a la vez. Y ahí es cuando viene lo por donde empezamos. ¿Os acordáis que os decía que hay una de 7 y 8 que hay que hacer porque sí, que es la que marca el pero? Hay un pero. Que es cómo lo organizamos. Afortunadamente, en el sistema educativo español estamos organizados por ciclos. Es decir, que el primero y el segundo es un paquete, el tercero y cuarto es otro paquete y el quinto y sexto es otro paquete. Y en cada paquete, cómo organizamos el aprendizaje depende esencialmente de los planes de las escuelas, de cada colegio. Y el que se ponga más énfasis en una parte de su aprendizaje en el primer curso o en el segundo curso, a pesar de que hagan un superadulto, diríamos, ¿a poco será para tanto? A nivel de estos peques que cada año el aprendizaje es exponencial, supone un abismo. Y ahí es donde nosotros lo que os pedimos es paciencia. Vamos a dejarlos un poquito más de tiempo que ajusten lo que se ve, es decir, la caligrafía, por ejemplo, la ortografía, por ejemplo, la velocidad lectora, por ejemplo, porque lo que no queremos descuidar es otros ingredientes que había en la cazuela que es la pasión por la lectura, suena muy cursi, muy chungo esto de no, es que queremos que quiera la lectura y los libros, pero es que es necesario, es muy necesario, ¿vale? Es una parte que no podemos olvidar, no pueden despegarse de ese placer de leer y de ese reto de encontrar algo diferente que os hayan y también la utilidad de aquello que producen y que reciben, que es donde necesitamos vuestra ayuda. Nosotros vamos a trabajar por proyectos, veis que muchos de ellos pedimos información, nos transportamos información, a veces, entre comillas, perdemos el tiempo y ahora el día 7 tenemos un mercadillo, un día perdido de clase, ¿vale? Sí, un día perdido de clase. Lo que pasa es que ese mercadillo que es además apunta y dice a ver, lo que nos sirve es, por un lado, estamos trabajando con la Fundación Vicente Ferrer, están trabajando un proyecto de cooperación y están entendiendo que no son el obligo del mundo y que existen otros países, pero bueno, eso pertenecería a otro área. En el área de la lengua, necesariamente tienen que elaborar los carteles, vamos a hacer rutas, van a ver por dónde distribuyen los carteles, varias notas que os vamos a dar a vosotros, pero a ellos les vamos a preguntar qué ponían la nota porque les vamos a pedir que se hagan responsables de colocar un cartel a cada uno. Por otro lado, el día de marras, los más mayores sobre todo van a tener la responsabilidad de gestionar distintos equipos y para gestionar distintos equipos tienen que hablar y tienen que conversar y tienen que escuchar. Acordaros que es uno de los cuatro bloques principales de la lengua. Los de primero les vamos a dar un respiro y los de segundo me parece que también van a tener responsabilidades distribuidas por el centro o si no las tienen por lo menos van a ser autogestores de su propio espacio. Entonces, la idea es, vale, vamos a hacer cuestiones que tradicionalmente no se tiene en la escuela pero porque esos puntos que lo que se ve es el día de fiesta lo que nos facilita es que antes de ese día nosotros podamos generar un montón de propuestas que muchas veces se parecen a estas son muy escolares pero que tienen sentido para ellos que tienen un paraqué. Y siempre que trabajemos el lenguaje escrito o el lenguaje oral con un paraqué va a ser mucho más sencillo que construyan esquemas que se les abrieran el cerebro o que modifiquen el cerebro de forma de pensar que no trabajando una ficha de todo. ¿Esto es un poco complicado ha quedado claro? Vale, se nos lo explico de otra forma. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Vale, que los chicos no pierdan el placer. Que utilicen el lenguaje como herramienta de comunicación en contextos reales. y que no descuidemos en ningún caso toda la parte del funcionamiento del lenguaje que es otro de los bloques la estructura. Lo que pasa es que en la estructura le damos el acento en momentos distintos a los que estábamos acostumbrados. Es decir, ¿cuál es una línea roja? Una línea roja es que en segundo todos deberían leer y escribir. ¿Cuánto? Lo mínimo. Es decir, que puedan sentarse con un texto sencillo y resolverlo. Vale, tenemos el bloque de lectura de escritura. Otro bloque. Hablar, escuchar y conversar. Que sean capaces de mantener una conversación con cualquier adulto. Y usted dice, bueno, eso no es tan difícil. Sí es difícil. Porque lo que tenemos es niños alterados. Hay muchos colegios que no se llevan a los niños a otros espacios o museos más porque la lían. Yo sinceramente no tengo ningún problema en llevar a vuestros hijos a cualquier sitio. Porque incluso los más tascandiles sé que cuando les pides que rindan y que estén formales lo van a estar y van a saber respetar las normas. Ese es otro de los bloques. Tercer bloque. El contenido de las... El funcionamiento de la lengua. Vale. No os preocupéis. Tenemos una serie de herramientas de métodos dentro de esta metodología. La metodología es una corriente, una serie de ideas, una filosofía y el método es estrategias concretas que ponemos en juego. Tenemos una serie de métodos que estamos poniendo en juego con actividades específicas que les ayudan a entender cómo funciona ese lenguaje. Algunas son muy tradicionales. Por ejemplo, en tercero este año hemos apostado por que tengan un libro. Un cuadro. Un libro cuadro. ¿Por qué? Porque el año que viene tiene una prueba. Una prueba escrita que es estatal. Y el problema que nos encontramos es que una de las cosas que tienen que saber es qué es un libro de texto, cómo se resuelve una serie de preguntas estándar porque se lo van a pedir el año que viene. Entonces, realmente es una parte del entrenamiento para esa prueba. Pero en su vida diaria muy probablemente no lo necesitase. De hecho, pensad que lo que os he pedido ahora son conocimientos que en teoría tenemos afianzados de cuando nosotros estudiamos. Pero si no, los hemos usado más. Entonces, ahora les voy a pensar. Pero vamos a ver. ¿Qué era un adjetivo? El sustantivo, bien. Pero el adjetivo era lo mismo que el verbo en qué se diferenciaba. Es normal. Porque nunca os habéis vuelto a poner a pensar en esa parte concreta del lenguaje. Y se me había olvidado un bloque a literatura. Y el cuarto bloque es la literatura. Y al año pasado los de primeros y los de segundo hicieron su propia obra de teatro. Versión libre, era el teatro moderno. Era una obra peculiar, arriesgada, pero la hicieron ellos, puñetas, ¿qué es lo que buscamos? Si en el fondo nos da igual lo que digan. Lo que nos interesa es cómo lo producen, cómo lo hacen, qué están trabajando para llegar a ese punto. Luego, ¿qué gusta? Por ejemplo, sabéis que este año yo me encargo fundamentalmente de la biblioteca. Pues que nos pidan textos distintos. Que no vayan todos a dos o tres años. T. Cuatro o cinco años. Walt Disney. Siete o ocho años. Vamos a ver... Venga. ¿Eh? Poco yo. Barco de vapor. Barco de vapor. Sí, tercero, barco de vapor. Pues no, no. Porque eso nosotros lo iríamos introduciendo, pero no es la parte de literatura, esa es la parte de trabajo. La parte de literatura es que vayan encontrando retos distintos. Estas semanas, por ejemplo, seguro que se os he descolocado los de tercero o los de segundo estoy casi seguro. Porque uno se ha llevado un libro y el que se ha llevado. De hecho, ¿y qué día tiene pensado el que va a hacer? Me tenían frito con el examen y he dicho olvidaros del puñetero examen. No hay examen. Cogerás que hacer la gana. Y ya está. Y lo que han llevado para este viernes es un libro que sí que es bastante estructurado para recomendarse los de primeros de segundo. Que los de primeros de segundo no saben nada. Pero ¿qué más da? Si yo lo que quiero es que los de tercero tengan el reto de hacerlo. Los de primero están emocionados con el Pepa Nisi. Pepa Nisi es un metro, ¿vale? Es una serie de actividades. Pepa Nisi nos importa poco. Poco. Sí, es un paso nada más. ¿Por qué? Porque sabemos nuestra experiencia nos ha dicho esto les motiva, les pica. Tenemos que tener menos equilibrio porque lo que nos puedes es estresar. Entonces, tienen que estar suficientemente motivados para decir venga, yo quiero seguir. Y fulanito lo ha leído a probar el examen y va el siguiente y yo el viernes estuve mal y voy uno por detrás. Y eso lo llevo fatal. Pero me lo estudio en casa. Entonces, ¿qué hacen? ¿Vale? La parte mecánica les patina. Es que es normal que les patine. Pero si lo aprenden de memoria. Perfecto, lo tenemos previsto. Son suficientemente fáciles para que se los aprendan de memoria. ¿Qué sucede? Que va a llegar a un punto en el que ya el texto va a ser tan grande que es difícil que se aprendan de memoria y que tampoco van a necesitar aprenderse de memoria porque van a poder enfrentar de la letra. Y como nosotros sabemos por dónde van los tiros de cada uno, a fulanito le pedimos A y a minganito le pedimos B. Y al otro, que lo del código ya le he tenido dominado desde infantil y le da mil vueltas, pues no le vamos a poner competa a que se muere allí. Y dice, otra competa. No, le ponemos otra historia, otro reto distinto. Los de segundo, ahí están, entre quinto y valdenado. Porque hay algunos que tienen dominado que tienen ningún problema y hay otros que, bueno, alguna cosa, pues están en desarrollo. Normal, es totalmente normal. Entonces, vamos, uno un poco complicado, otro un poco sencillo, mira, coge esta colección, mira esta balda de aquí. Entonces, es un poco irse introduciendo. Y el resultado de lo que producen nos va a importar poco. Porque el reto es que vayan a bien. ¿Para qué? Para que lleguen a tercero y pase como nuestro tercero. El examen, pues bueno, protestan, como es normal, es su función, son alumnos, tienen que estar, si no salen normal, si dices nada todo que sí. Pero por otro lado, cuando le dices, venga, coge el que te dé la mano, van y se cogen uno y dices, tío, si es para 10 años, bueno, si lo quieres, cógelo. Pero tienen la capacidad para decir, le cojo. ¿Qué puede suceder? A, le cogen y no la vuelven a leer. B, le cogen, leen 50 páginas y le vuelven a dejar. B, se leen en C y se leen entero. No importa. Porque si le cogen y no leen nada, va a llegar una semana que van a decir, voy a dejar de ser tonto. Y ahora, lo que realmente me apetece coger y le voy a leer. Aunque sea de los de los peques. Entonces van y se inventan una historia. Voy a coger una de peques, ¿qué te parece? Sí, escogería. No hay ningún problema. Son así. Luego, el que se ha leído 50 páginas es que los lectores tenemos derecho a dejar un libro. ¿Por qué? Porque no nos ha gustado, porque no nos hemos dado cuenta que puede con nosotros. Y hay cierto libro que le tengo hasta anterior y me motiva mucho de leerlo. O sea, le tengo muchas ganas. Pero llevan cuatro abordajes y cuando llego a las 60 digo, no, a otro. Y ya está. Y algún día muy probablemente le lea. Espero. pasar de las 60. Podría haber planteado que estar por las 60 ahora. Entonces, eso también tiene derecho los chicos. Y el que se lo lee entero, por el hecho de que se lo lea no quiere decir que le guste. De hecho, ha habido alguno que le ha dicho, toma, y no me ha gustado nada. Bien, perfecto, estupendo, es lo que se detiene. Lo malo es cuando dicen, no me ha gustado nada y me le recomendaste un beso. Pero bueno, son cosas. Y bueno, yo creo que esto es un poco el planteamiento, la parte de la chapa que yo os quería dar a vosotros. ¿Vale? Lo que yo os quería decir. Y ahora viene cuando os voy a pedir que hagamos un moléculo, dejemos las mesas ahí, nos acercamos un poquito más para acá y entramos en otra parte que es en la información que contáis de qué queréis cambiar. ¿Qué os cuento? ¿Qué dudas quedan por ahí en los clientes? ¿Qué cosas nos quedan por hablar que sean importantes? Animados. ¿Quién lee de qué quiere leer? ¿O esperamos un tanto más que luego sí le apetece? Esa es una buena pregunta. Vamos a ver. Es algo, no aplicado a la lectura, sino a cualquier faceta del desarrollo de vuestros... Hay que encontrar el punto en el delicado equilibrio entre darle posibilidades y plantearle límites cuando yo plantearle, es decir, no es mira no, esto es no, porque esto es no, y no perder la parte del placer, sobre todo en destrezas que son otras. Entonces, si el no es un no me apetece porque hace un día soleado y me quedan un montón de días y ya lo haremos, pues igual ese no es aceptable a lo que parece a mí, Porque realmente hace un día soleado y es mucho más importante para un niño de 6 años que ponerse a leer. ¿Qué puede suceder? Que llegue el día de marras y no tenga la tarea preparada. Vale, entonces ya eso es el problema nuestro. Vale, vosotros habéis hecho el seguimiento. Es bueno que nos lo comentéis. Mira lo que ha pasado esta semana, no había manera, nos lo decís. Y luego viene, nosotros hacemos el examen de marras y muy probablemente pues se ha trabajado poco y la va a pichistichas. Todavía no te lo digo. Ay, fulanito que lo has trabajado poco, no sé yo, ¿qué hacemos? Pasamos el accidente, nos quedamos aquí. Porque el objetivo no es realmente un examen en el que ha pasado no, sino que se enfrenten al reto y sean también responsables. Hay una parte importante, el tema de los noves está muy relacionado con otro ámbito. Te hablaremos la semana porque viene, porque por cierto, estáis invitados. Los límites y la autonomía, los síes y los noes. Entonces, una de las patas que buscamos de la salsilla de los afectos es la autorregulación y la autonomía. Es decir, lo que ellos sienten que son capaces de hacer y luego la capacidad que tienen de darse un morrazo y recuperarse para tirar para adelante y afrontar retos nuevos. Y el problema es que para poder trabajar la autonomía hay que darle espacio. Bien. Pero para poder trabajar la autorregulación tenemos que encontrar retos en los que le permitamos fracasar y que no nos preocupe a nosotros adultos que él fracase y que se dé el morrón porque si no se dé el morrón no se va a poder entrar. Muchas veces los chicos que se sienten mal sufren bastante en la adolescencia es porque no se han dado suficientes morrazos y se han repuesto. Y de darse un morrazo yo prefiero que se den un morrazo con red que sin red. Es decir, en algo en lo que sabemos que el morrazo a ellos les va a doler mucho es como cuando les mandas a dirección. Está horrible. Pero si luego se parten de risa pero ir a dirección es Dios mío. Pero claro, es ir con red porque saben que no va a pasar nada. Lo máximo que les puede caer es una chapa que estén hablando conmigo 20 minutos y que de ese modo no lo va a hacer nunca más por no aguantar. Pero el reto de tener que enfrentarse a ese problema de que la han liado y tienen que ser autónomos para solventar un problema que han creado y solucionarlo es una de las claves. Entonces, el no leer desde mi punto de vista tiene más que ver con la parte de los afectos o los límites de la autonomía de los retos del niño que con el hecho en concreto que ve. ¿Se lo tienen en cuenta? Es decir no por llevar un poco a veces a la contraria. Da igual que le digas leer que le digas pintar. Sí, pero si cometemos el error de meter demasiada presión en la lectura en concreto le coge el error. Sí, es como las dichosas sillas de pensar. Las dichosas sillas de pensar tienen dos fallos. Uno, que pensar es un castigo y el segundo fallo los vas a mandar a pensar cuando están realmente irritados entonces se van a reafinar más de madre o curanito que me la ha liado y encima yo estoy pagando el padre. entonces a veces es una solución que usamos porque no tenemos otra y es la de toda la vida pero no tiene por qué ser la mejor. Por eso nosotros en el cole cuando podemos lo que solemos utilizar es cuando hay un contador de dos arreglar la compra y luego cuando está arreglada ya iráis para donde ser ni me lo cuentes porque es problema vuestro. Hay una excepción que es cuando hay un exceso de... una tripa colgando pero vamos, no, no suele ser. Yo en la escuela anterior en la que estuve tenía un par de días que era entonces arreglar los problemas. Le días y estaba como blau. Pero digo bueno, mira, llamaros lo que queráis pero no os toques. Entonces parece que es contraproducente pero en unos meses vieron que no era muy útil llamarse en las situaciones entonces se reducían los tiempos. Cuando tienen que enfrentarse a los problemas solucionan mejor los problemas. Hay veces que lleva muuucho tiempo. No pasa nada. Tenemos tiempo. Hasta sexto de primaria son doce años. La mayor parte de los puestos está empezando. Entonces hay tiempo. Vale, vamos a ir poco a poco y a veces cuesta mucho porque cada uno tenemos nuestro carácter y hay carácteres que son muy complicados. Mira, estoy grabando del año pasado de Tupeque estábamos grabándonos en vídeo y quedó grabado por eso me acuerdo. Entonces estaba leyendo el texto estaba presentándose y tenía el texto. Entonces hace la prueba lo lee y no le sale bien. Para ella estaba aparentemente bien. Le dice eso que en el momento es como ¡buah! Menudo marrón para la niña. Es necesario porque le supone un reto para volver a afrontarlo. Siempre que tenga alguien que la coja. Que no la dé en el tema de la lectura. Lo que más va a pasar esta semana sobre todo en primero que les cuesta mucho y yo entiendo que les cuesta. Va a llegar un punto en torno al libro seis o siete que van a decir no puedo y alguno no lo va a traer porque es que va a pasar en normal. En segundo ya pasó y en tercero también pasó. Y no pasa nada. Lo que le diremos es muy bien no ha dado tiempo ¿qué hacemos? ¿Pasamos al siguiente con ese estando muy flojo o seguimos con eso para la semana que viene? Y él decide. Claro si dice que pasa el siguiente queda bien pero la semana siguiente tiene uno que sabe que es un poquito más complicado y no le ha preparado nada. Si dice que se queda en el que está ya lo tiene algo preparado y puede afrontarlo. Pero es que va uno más detrás que los demás. Pero es su decisión y es la consecuencia de que esa semana ha decidido que no invertir esfuerzo en ello. Como yo sé que es un punto. Pero si esto que es en una actividad en concreto es extra probable a la vida en el colegio o en el resto de actividades lo que hacemos es irles ayudando a que se construyan. ¿Qué sucede? Que este año yo estoy un poco alarmado con los de tercero porque nos plantean conflictos que yo esperaba que pasasen más adelante. O sea, yo los esperaba pero esperaba en el último ciclo no en tercero de primario. ¿Por qué? Porque hay cuestiones de negociación que las llevan haciendo tanto tiempo que las tienen demasiado dominadas. entonces las utilizan en su vida cotidiana. También tiene la ventaja que a pesar de que ahora tengan terribles problemas trascendentales de relación entre ellos cuanto primero se enfrenten primero van a solucionar. Pero bueno visto desde la distancia digamos que si la lengua dentro de esos cuatro bloques creo que tiene sus bloques pero dentro de esos cuatro bloques pudiésemos hacer un diagrama de barras lo que intentamos es que la parte de la mecánica no sea una barra que esté muy desarrollada y el resto se nos queden chiquitinas sino que todas vayan a la par pero ¿qué hace? Que al ir todas a la par no hay una que destaque un montón y que diga foque bien van todos porque en lo aparente funciona todo muy bien sino que el proceso va un poquito más lento. Más cosas. Yo mi pregunta es Edna está en infantito pero me pregunta muchas veces ¿qué pone aquí? ¿qué significa esto? Bueno es que no está interesado en querer aprender entonces yo no sé qué hacer porque no quiero meter el fallo de la M con la A con todo esto un poquito yo le hago leo algo delante de ella con el dedo digo pues la casa es azul y ya está ¿no? En infantil tienen que recibir mucha lectura compartida es decir leer para ellos pero no leer leemos un cuento de cuando se han dormido pues lo lees y le está sino leer con ellos lo pones al lado coges el texto y lo lees pero van viendo qué vas leyendo y también teniendo en cuenta pueden pasar tres cosas una que te iba muy bien pero ya se acabó no quiero más otra que esté muy interesado en lo que dice pero no en cómo está escrito y otra que realmente se haga ese ese click en algo que les interese es como los padres que me preguntáis unido a eso si pueden hacer cosas de letras juegos de palabras si pueden escribir en casa pues claro todo todo es viable ¿hasta cuándo? hasta el punto en el que el niño se satura es decir siempre que lo demanden que encuentre placer en ello lo pueden hacer de hecho lo están demandando pero si somos nosotros los que encontramos placer en que ellos lo hagan ahí es cuando yo no pintaré pues ahora no hay ningún problema en que yo le por ejemplo le vaya enseñando un poquito por ejemplo alguna palabra en concreto y yo me preguntan ¿cómo se escribe? yo solo hace le digo bueno pues empieza con la letra E para no darles mucha información que realmente les preocupa es una idea de los que ya eran primero ya hay muchos que el año pasado lo estaban demandando y la respuesta es que alguna vez he escuchado en alguna reunión aquí decir no es mejor que no si se me hace nada esa es la segunda parte si tienes dudas déjalo o sea entre la A si no tienes dudas de que lo deseas la sé si tienes la más mínima duda A si nosotros vemos que no estáis parando y tenemos dudas que no estáis parando lo vamos a decir también luego es parte de vuestra decisión vosotros podéis ver hasta dónde tiráis y hasta dónde no eso es la decisión de las familias luego para eso nosotros bien oír desde nuestro punto de vista es mejor que es cuando tocamos en este momento y luego lo que sí que es cierto es que hay muchos juegos que tenemos abandonados y que sí que son muy útiles para trabajar con ellos palabras encadenadas es que siempre cuando vamos a hablar de la lengua nos vamos al lenguaje escrito pero el lenguaje oral es una parte esencial porque el lenguaje oral va a tirar del lenguaje escrito en muchas ocasiones por ejemplo cuando estamos jugando palabras encadenadas estamos trabajando con onset y rima es decir el onset sería la primera parte de la palabra que coincide con otra y la rima pues al final al ir mezclando les estamos haciendo un análisis de la estructura del lenguaje además en el veo veo normalmente siempre acabamos con palabras bisílabas lo que les ayuda también a dividir la palabra en verso entonces son estrategias útiles que se pueden usar en el coche con tranquilidad el veo veo pues hombre no hay que ser muy puñetero y plantearle preguntas que o sea diferencias ver y uve si te dice con la uve de ballena y casi pero no no que es con B porque no eso es lo que yo quería preguntar si viene con deberes el otro día y le había puesto volcán con B tú supongo que le debas de decir no se escribe con B ayudarla o sea que lo borra ella que lo haga ella nos priva a ella pero si lo tendrás que decir que no está bien escrito aplica la norma de la suegra tú estás diciendo el cocido montañés y la suegra al agua interven con tu hijo tantas veces como te gustaría que la suegra te corrija si es muy grave y se va a quemar es preferible que la suegra interviene si no es casi bueno yo había sido así bueno mi hermosa también se puede decir así pero para escribir no ejemplo concreto creo que ha sido segundo están con un crucigrano o una sopa de letras la sopa de letras el que si no se con B no la va a localizar es necesario intervienes están haciendo un texto y lo pone con uri no es extremadamente importante ese punto es complicado y por eso hay a veces decimos ante la duda mejor no hacer nada mejor dejarlo pero en tercero ya sí que lo demandan ellos en tercero demandan en tercero tenemos un problema que es que así como en primero les interesa mucho la copia y el infantista dice ¿cómo se pone no sé qué? ponmelo aquí que yo lo copio es trampa y gorro porque no piensan nada simplemente reproducen un dibujo entonces no vale para nada vale para que en el momento se queden tranquilos entonces nos viene bien que se queden tranquilos no pasa nada no le viene mal pero no vale para nada para muy poco y en tercero pasa lo mismo con la rey la ura si no tiene ningún reto para ellos que les haga la fila sonada sobre ellos simplemente ven a todas las que haya yo les voy a preguntar a ver qué pasa pues entonces cogen el truco de venga lo que me digan me digan lo que me digan y no lo pienso entonces en casa pues si estáis atareados si es cómodo tirar para en el cole lo que haremos es una vez lo decimos otra vez le diremos venga piensa tú a ver con cuál va y si no te sale ya lo miramos después o mira en este texto hay tres cosas que no están muy bien que yo las cambiaría busca nos abieramos de que encuentre la que no es y la cambien no pasa el error es fuente de aprendizaje no se queda grabado para los anarios de historia lo de la letra con sangre entra y el error se queda grabado con sangre mentira no hay que equivocarse y con el error vamos a ganar otra vez propondremos que lo busquen que lo busquen en internet o en el diccionario entonces pues bueno habráis cibre de estrategia el diccionario es algo que vamos a introducir en tercero ahora a la vuelta de vacaciones ¿por qué no lo hemos utilizado antes? porque si bien los de segundo lo pueden utilizar los de primero les queda un poquito lejos van a invertir demasiado esfuerzo en encontrar la palabra que están buscando para el rendimiento real que les va a suponer imagínate como su hijo está haciendo la tarea en el toque de turno escribir el final de una historia y tiene una hora y encuentra una palabra que no se ha de escribir y el de primero dice busca el diccionario va a estar toda la hora para localizar la palabra en el mejor de los casos el de segundo va a invertir 20-30 minutos como sabe leer un poquito mejor va a mirar la anterior la siguiente mira un dibujito anda mira esta palabra que graciosa mal y el de tercero como la vamos a mirar puntualmente vamos a procurar que fe entre y se tendrá más en la palabra pero ha pasado que el segundo solo que bueno les podemos cluñir con un poco más de tranquilidad y más por ahí más cosas hay que por ejemplo en la tarea que en todas las tareas hace dibujitos porque todo lo que le mandas una historia siempre hay la obra hace ojos el otro le hace todo entonces digo yo no sé ya sabes que eso viene de antiguo todo lo que hace no pasa nada la doctora ya le dirá en algún caso oye no esto no si no es que yo no le hice nada por eso yo veo todo lo que hace y es que ya te digo cualquier cosa hasta la suma se hace dibujo hay que tener 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 cuenta que muchos textos del colegio no son textos definitivos textos que vayan a otro sitio textos que tengan en verdad deberían de ser pero lamentablemente muchas veces son carne de cajón pues van a cajón pues es que van a acabar a cajón si van a presentar ahora por ejemplo los vuestros tienen el reto de escribir algo para la Constitución. Ese no puede ir con ojos, porque le desvariantamiento, pero muy probablemente que ese no tenga ojos. O el grabador tenga ojos y el definitivo no. El de Navidad no hizo ojos. Ahora es que ese es internacional. Entonces, bueno, pues darles también un poco de margen. Es un poquito lo que haces. Entrar en lo que es realmente importante y lo que es accesorio, es como nosotros, cuando tomamos una nota. Depende, para lo que sea, en la departión de la lenta, no vamos a ponerlo. Pero si estamos de cachondeo dejándole una nota a nuestro chico o a nuestra parienta en la nevela que te has estirado por la leche que te has olvidado, pues igual sí, le ponemos una cara a un cliente o a cualquier chavadita. Entonces, ese es el título. Más cosas. Bueno, Carlos, ahora, o sea, él sabe aprender los libros de memoria. Tú le veías y la exclamación, te lo hacía exclamación, la pregunta con la interrogación, tal. Pero ahora en este libro ya empieza a leer algo. Entonces, le dice, ya le digo palabras. Pero claro, con dedo. Da, me. ¿Eso es bueno enseñarle así? No, es un efecto colateral. De hecho, eso es lo que tendemos a evitar. Porque eso estamos haciendo a nuestro chico en casa, de decir así, da, me. Sí, pero no pasa nada. Y es cuando nos leen a nosotros, no, no, me tenga hambre. Con el robot, no. Léelo para ti y ya me lo dices. Sabemos que va a pasar, muchos pasan, muchos lo verbalizan, es lo que hablábamos antes, la verbalización de la estructura. Otros no, otros son más aguillas, y le hacen el dame, por ejemplo, hay otro compañero primero que lo hace. Ya, le ves. No dice nada. ¡Pone dame! Pero sí, bueno, no pasa nada. Es una estrategia, es como contar con los dedos. Es que está a las dos leyes así, o sea, di, lee, di, ¿sabes? No, es todo el seguido, o sea, no tiene... O sea, casi no. No, no, sí, sí, es algo que tiene que pasar. Ah, vale. Es algo propio. Ah, vale, vale. Nosotros somos los que le vamos a poner el reto de no me lo leas como un robot. Pues sí, no va a leer derecho. Ha pasado de memoria a de leer así, o sea, y ponme el dedo y todo clic, ¿sabes? Y le he parado, y a ver, y yo no sé, yo esto también le digo, a ver, se queda parado, y esto es una... y le digo, la D con la A. Claro, bien, perfecto, es un problema. Sí, eso es, ahí el reto está en el inmenso salto que supone entender que las letras son algo que están ahí y que sí, todo el mundo sabe que están escritas y digo a todo el mundo. Esto es... Oscar, igual sí. Pero los más pequeños todavía no. No es que nunca lo que esas letras sean letras. ¿Vale? Entonces, de eso, a entender, de decir, ¡homa! Si realmente lo pone porque lo que suena corresponde con esto, que es lo que le pasa a Carlos, es un salto de gigante. Entonces, que luego tenga el pequeño problemilla de que tiene que ajustarlo para poder automatizarlo, ¡buah! El tipo de sobra. O sea, no pasa nada, porque luego... nosotros lo único que sí que os da es que las estrategias utilizamos para que vayan dando el salto y vayan pasando de ello, es un poquito eso, de una manera como un robo, de tal, para animarlos. Pero en casa vosotros, hay un salto. De hecho, el año pasado, no, es una etapa de la aprendizaje. Es algo propio, es algo por lo que pasa. Hay niños que no lo ves y hay niños que se están canando y un tiempo. Entonces, nosotros sabemos que existe y como existe y pasa y es natural, tenemos que respetarlo. Pero, nosotros profes, vosotros no en casa, pero sí nosotros profes, tenemos que darle pullitas para animar a pasar ese momento. Pero vosotros en casa es mejor que no lo hagáis, porque el reto de darle esas pullitas puede ser que piquéis demasiado y diga, pues no lo veo. Y entonces la hemos dido. Entonces, prefiero que utilicéis esa etapa sabiendo que existe y sabiendo cómo funciona porque es fácil de ver y fácil de utilizar que la aprovechéis para dar el salto de lo memorístico al código. Entonces, aprovecharlo. Pero nosotros no lo vamos a aprovechar, vamos a picarles para que pasen así bien. Es decir, en casa, como es complicado, respetarlo y apoyarlo. En el cole, como sabemos que hay que pasarlo, les animamos a que den el siguiente paso. El siguiente paso es entender ya el código como un conjunto de letras y sílabas que se construye y se reduce, ese es la veo y empiezan a hacer predicciones. Y la predicción es un caos. O sea, a pesar de que es muy útil, es un caos porque claro, creen que saben que es lo que va a venir después y no lo comprueban. Entonces, te saltan la primera palabra o frase coherente que supone que viene después. Lo hace, lo hace, Carlos lo hace muchas veces, digo, Carlos para, esta palabra, ¿sabes? Porque de repente te dice tal y es que ha habido otra palabra que ha leído que después iba algo y de repente y de repente dice el de lo que hay no tiene nada de lo que hay pero queda en la página anterior. ¿Sabes? Es que eso también es muy útil y eso sí que hay que avanzar sobre ello porque esa predicción del texto es la que utilizamos nosotros para hacer la lectura abstracta. Esa sí es muy útil y la vamos a mantener en el estilo. Entonces, son cosas que van a ir pasando y vosotros en casa vedlas y utilizadlas. Si tenéis dudas habláis con los tutores o conmigo y nosotros somos los que nos vamos a encargar de intentar que den pasos para seguir avanzando y no se queden ahí paradas. ¿Vale? Y perdona, antes porque ya no hay tiempo. ¿Lo de separar las palabras? Nada, es otro proceso automático. ¿Sí? Escúchame hablar a mí si son chorros de palabras no son palabras sueltas. Es que ella escribe como habla. Lo que te diga. Nada, luego lo separa. Puede ser además que la separación sea muy brusca y separe en sílaba a sílaba que se tiene ni siquiera palabras. No, hay veces que separa cosas que no tiene que separar. Está haciendo pruebas, perfecto. Es necesario. Es un paso necesario. Se puede forzar. Es que yo se lo digo. Cuando los maestros hacemos cuadritos, el problema es que es una invasión tal que lo que provocamos es un parón en el desagrado. Nosotros hemos optado por no intervenir en ello porque ninguno de los de tercero ahora tiene problemas de alimentación. A principio del curso sí. Y ahora mismo, no, muy poco. Porque es un paso más. Es algo que se supera. Entonces, si se supera automático, nosotros respetamos y dejamos que pase. Y así, si decimos que es crónico o alguno tiene un problema serio, pues se interviene. Pero es como, no sé, como el leer y escribir cuando acabe el segundo. Sí, si al terminar segundo vemos que alguno está especialmente flojo, o es más, en el segundo trimestre vemos que alguno va muy flojo, pues hacemos una intervención específica. Pero si no, es preferible darle tiempo porque el problema es que la escuela es demasiado bautada. Ahora, hacemos diversos de la escuela. Bueno, lo que preguntaba antes es que el tercero va muy bien, ¿eh? Podría la lectura y la escritura, pero me voy a... ¡Gracias!